Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar la hermosa moneda conmemorativa 2023 por los 40 años de la democracia. Es la última moneda conmemorativa de Argentina. Pero antes les voy a pedir que si todavía no están suscriptos al canal, se suscriban dado que solamente el 3,5% de las personas que miran el canal están suscriptas. Si el 100% de las personas que miran el canal se suscribieran, este canal tendría más de 150.000 suscriptores. Superaríamos con creces la cantidad necesaria para obtener la placa de los 100.000. Así que si todavía no están suscriptos al canal, por favor suscríbanse para ayudar al crecimiento del canal. Así que bueno, vayamos a hablar acerca de esta moneda. Esta moneda se acuñaron en el 2023 2.500 unidades. Es una moneda que pesa 25 gramos, tiene un diámetro de 37 milímetros y es de plata 900. Fue acuñada en la casa de moneda Mennika Olska de Polonia. Y en él podemos ver que dice República Argentina, restauración de la democracia, 1983-2023. Y en este lado de la moneda podemos ver que el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación Argentina es el edificio donde se desarrollan las actividades, el poder legislativo de la República Argentina. Es uno de los congresos más grandes del mundo y se encuentra ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Es una manzana de 12.079 metros cuadrados de superficie, limitados por la avenida Rivadavia, Combate de los Pozos, Avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. La ley 3.187, sancionada el 20 de noviembre de 1894, autorizó al Poder Ejecutivo a construir el Palacio, invirtiendo la cantidad de 6 millones de pesos moneda nacional. El 20 de febrero del año siguiente, en 1895, se decretó el llamado a concurso internacional y se fijó el 12 de octubre de 1895 como fecha para la presentación de los proyectos. La obra fue iniciada en agosto de 1897 y hasta su inauguración fueron contratados mil operarios. Para mediados del año 1900, la revista Caras y Caretas publicaba que la obra ya había consumido cerca de 4 millones y medio de pesos, habiéndose consumido casi todo el presupuesto original cuando la obra apenas había comenzado. Para finalizar el Congreso se necesitó la friolera de 31 millones de pesos moneda nacional, por lo que el gobierno radical de Yrigoyen fue denunciado debido a las maniobras para la finalización del Congreso Nacional. El Palacio fue inaugurado el 12 de mayo de 1906 para la apertura del 45º periodo legislativo iniciado por el entonces presidente José Figueroa Alcorta. El estilo de la obra es un eclasticismo grecorromano dentro del academicismo italiano del autor Vittorio Meano. Yo le dije que fue inaugurado en 1906, pero sin embargo, como les acabo de decir, el Congreso en ese año no estaba finalizado, sino que se siguió construyendo. Tuvo en su momento obras escultóricas de la artista Lola Mora que fueron removidas y se las dio a la provincia de Jujuy para luego, en la década del 2010, a través de la tecnología de 3D, se pudo reconstruir estas obras que la provincia de Jujuy no quería devolver, por lo que las obras de Lola Mora están hechas como réplica. Ahora, es una hermosa moneda que tiene acabado proof y está coloreada en la cúpula del Congreso. Ese color en la cúpula se debe a que, como la cúpula está hecha de bronce, tomó ese color verdoso debido a ya sus más de 100 años de historia del Congreso Nacional Argentino. Y ahí podemos ver justamente que dice 1983-2023, que son los 40 años que se cumplieron el 10 de diciembre del 2023. Los 40 años de la restauración de la democracia, como dice la leyenda en esta moneda. Es una moneda de canto estriado y aquí podemos ver que dice, en Unión y Libertad, el escudo nacional, un peso. Es una hermosísima moneda que tiene su respectivo certificado de autenticidad. Ahí podemos ver que dice, una moneda proof. El número, en este caso es el 545, la firma del entonces presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pelle. Podemos ver acá que dice, Banco Central de la República Argentina, 40 aniversario de la restauración de la democracia, 1983-2023. Descripción del diseño, el anverso presenta el Palacio del Congreso de la Nación, ámbito emblemático de representatividad popular de la vida parlamentaria nacional. En el reverso se completa el contenido simbólico de la moneda con el escudo nacional argentino. Este emblema patrio se adopta en virtud del sello estampado en la documentación de la asamblea del año 13. Especificaciones técnicas. Valor facial, un peso. Moneda, metal, plata, 900. Peso, 25 gramos. Diámetro, 37 milímetros. Canto estriado, emisión, 2.500 unidades. Casa, digo, seca, meninca, polska de Polonia. Ahí en inglés. Y también su descripción en inglés. Porque esta moneda, el Banco Central también la vendió en otros países. El certificado se coloca aquí. Y una particularidad de esta moneda, que no es la primera moneda argentina que tiene al Congreso de la Nación. ¿Cuál fue otra moneda que tuvo al Congreso de la Nación? Justamente una moneda de hace 39 años, que es esta de un peso de 1984. Justamente 39 años cuando fue el regreso a la democracia. Y ahí podemos ver el edificio del Congreso. Dice República Argentina. Congreso Nacional. No sé si ustedes se acordaban acerca de la existencia de esta moneda. También tiene la particularidad que la denominación es de un peso. Pero pertenece a la serie Peso Argentino, que circuló entre 1983 y 1985. Acá podemos ver un peso 1984. Y esta de aquí, la actual, la conmemorativa actual, dice un peso. Pero no tiene el número. Sino que tiene el Congreso, digo, tiene el escudo nacional. En este caso tiene el número. Y dice un peso 1984. Así que miren aquí el acabado proof. Es una hermosa moneda. Una hermosa moneda para los coleccionistas. Esta moneda la vende justamente el Banco Central de la República Argentina. Y al ser tan baja tirada de 2.500 unidades y ser muy difícil que el banco le venda más de una unidad por persona. Esta moneda está próxima a agotarse. Miren los detalles. Es hermosísima. Aquí podemos ver. Y les voy a mostrar más. Si cerramos dice Banco Central de la República Argentina. Y acá está esta hermosa moneda. Así que bueno, si les gustó este video me gustaría que me dejen un like. Que me dejen los comentarios si conocían de la existencia de esta moneda. Si la tienen. Si saben acerca de cómo se puede adquirir. Si no saben me gustaría que me dejen un mensaje en la caja de comentarios. Y yo puedo llegar a hacer otro video acerca de cómo es el trámite para la adquisición de esta moneda conmemorativa. Que compartan el video. Y lo más importante que se suscriban al canal. Dado que solamente como dije al inicio. El 3,5% de las personas que miran el canal están suscriptos. La suscripción es totalmente gratuita. Y a mí me ayudó un montón para seguir mostrándoles videos de monedas, medallas, billetes. Promociones bancarias. Información de nuevos bancos digitales. Inversión en metales. Inversión en criptomonedas. Y demás videos. Para más contenido de consultas pueden seguirme al Instagram del canal. Que es arroba Fernando Argento Monedas. Y si quieren que el canal crezca todavía un poco más. Me gustaría que miren las publicidades que aparecen al inicio, al final. Y a veces en el intermedio de los videos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.